Un poco más a propósito de esto que se está tratando en el Congreso, que tiene que ver con el método para la obtención de ADN, esto es, para averiguar la identidad de una persona, es un método que por otro lado, una posibilidad que tiene el juez también de definir qué método utilizar como para algún tipo de investigación donde no esté clara la identificación de alguna persona. Está Mariana Moyano para contarnos más detalles. Hola Mariana. Hola Cecilia, buenas noches. En los medios el tema del ADN ha aparecido de un modo curioso. En febrero de este año el diario Clarín publicó una nota tomada de Los Ángeles Times, pero con un título distinto al original. El diario Clarín, la nota que, el título que puso fue, no hay límites para los curiosos de nuestro ADN, como una pregunta. El título original no era así. Tiempo después este tema volvió a aparecer en los medios de comunicación, ya cuando estaba en debate este proyecto del que hablábamos recién. ¿Qué pasó con esto? Primero intentó presentárselo como una ley K. Y las abuelas se vieron obligadas a explicar que es algo que solicitan desde hace muchísimo tiempo, que responde a un tratado que se firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que recoge los fundamentos del fallo del 11 de septiembre de este año de la Corte Suprema. Luego intentó planteárselo como ADN compulsivo, como extracción compulsiva, cuando en realidad el proyecto lo que dice textual es que deberá obtenerse el ADN por medios distintos a la inspección corporal, lo que explicaba en la nota de recién justamente la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlos. Es decir, se ha puesto la palabra compulsiva con la idea de extracción de sangre, esto ha aparecido en los medios de comunicación, cuando en realidad de ninguna manera el proyecto plantea esto. Pero no contentos con esto, el 26 de octubre sale publicada una nota en el diario Clarín, con este título, Una burla a la justicia, firmada por un tal Eduardo Padilla. Es decir, aparece como un ciudadano común y corriente, que es justamente los ciudadanos anónimos que pueden publicar allí las notas en las cartas de electores. Bueno, Eduardo Padilla en realidad es Eduardo G. Padilla Fox, que es nada más y nada menos que el abogado de la dueña del grupo Clarín, en la causa justamente donde se investiga si los hijos de la señora de Noble son o no hijos de desaparecidos y si están apropiados ilegalmente. Esto es lo que puede hacerse con un medio de comunicación y ahí falta, no hay un delito en esto que estoy planteando, pero sí hay una estafa, digamos, a los lectores cuando no se les da toda la información.